Pero hoy puntualmente el tema va a estar centrado en los padres por el Día del Padre. Bienvenida Nati, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Hola, Natalia. Gracias a vos por tu tiempo, Nati. Bueno, la relación con los padres, ¿qué tema, no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por dónde arrancamos para abordar este tema? Bueno, lo más importante es entender que venimos de mamá y papá y por este. Nos compete entender la historia detrás de lo que decimos mamá y papá. Porque en realidad mamá y papá son personas que vivieron sus historias, sus frustraciones, sus conflictos emocionales. Y muchas veces los patrones que nos llevan a desvalorizaciones, a no ganar dinero, a no tener un sentido en nuestra vida. Muchas veces emociones que traemos desde la infancia, ¿sí? Sí. Podemos ver por ahí niños que se sienten tristes desde muy pequeña edad y esto no es normal. Y muchas veces cuando empezamos a estudiar la historia podemos entender que quizás la madre durante todo el embarazo vivió una situación de estrés y queda como en un recuerdo biológico en la célula y el niño lo representa a través de somatizar, ¿no? Claro. Sí. Nati, se ve mucho en este tipo de terapias alternativas últimamente que la gente realiza como la biodecodificación o constelaciones y se relaciona mucho la relación del padre con la parte laboral. Te dicen que cuando sanás relaciones con tu papá te puede ir un poco mejor en lo laboral. ¿Qué tan cierto es esto que escuchamos? Bueno, lo primero es entender la historia porque es como que todas las metodologías alternativas nos dicen, bueno, esto es así, pero nadie sabe por qué es así. Entonces voy a empezar a explicar un poquito esto para que podamos entender la lógica de Drás, que es totalmente racional. Bueno, nuestro inconsciente hasta los seis años de edad está en una especie de hipnosis, o sea, nuestra parte neurológica copia absolutamente a través de unas neuronas que se llaman espejo todos los patrones que vamos viendo en nuestra casa. Y esto lo hace sin juicios. El niño no puede decir esto es bueno o esto es malo o esto lo aprendo o esto no. Directamente lo va a pasar como una especie de hipnosis que después de adulto empieza a materializarse. ¿Por qué decimos que el padre es el símbolo del trabajo? Porque el inconsciente es un símbolo, un símbolo arquetípico. Es decir, registra un lenguaje a través de lo que simboliza, no la historia que nos hacemos. El padre es el símbolo del sol. El día domingo está dedicado al sol. Fíjense a todos cómo nos va el día domingo, ¿no? Que es el día del disfrute, de tomar el fruto, el día del descanso. Y sin embargo es donde más aparece la angustia. ¿Por qué? Porque el arquetipo del padre nos va a llevar a entender que es la autonomía, que vendría a ser ese momento de maduración de una persona donde siente que es útil en su vida y que lo que vino a ser realmente da frutos. Por eso el disfrute significa esto de tomar el fruto. El padre es el que trae el pan, el proveedor. Por eso asociamos a cabeza del clan al padre, al símbolo masculino. Porque en las cavernas, digamos, el macho era el que iba a cazar el mamu y la mujer era la que se quedaba con los niños cuidándolos en la cueva. ¿Sí? Esto es arquetípico. ¿Por qué? Porque somos biológicos. Entonces el símbolo del padre tiene que ver con el dinero, con el trabajo, con esta parte de maduración y de disfrute. Cuando no somos felices en nuestra vida, es decir, no tenemos ese entusiasmo por vivir, hay un tema con el padre, con la figura paterna, que puede ser real o simbólica. Porque muchas veces nuestro padre no está ausente, está en casa, pero la relación, el ejemplo que nos dan en casa, hace que por ahí se desvalorice esa figura. Cuando, por ejemplo, hay mucho matriarcado dentro de un hogar o cuando al padre se lo desvaloriza en su trabajo. Por ejemplo, cuando no es suficiente el dinero que gana, nosotros ya estamos teniendo un arquetipo paterno de desvalorización. Nati, ¿qué pasa en las familias, por ejemplo, donde el padre no está presente, quizás porque falleció o porque simplemente no está? ¿Está bueno que los chicos o los jóvenes busquen en otra persona quizás algún familiar o algún amigo de mamá o quien sea una figura paterna? ¿Es necesario tener esta figura en la vida de uno o por ahí no? Siempre la biología se la va a rebuscar para que lo que falte alguien ocupe ese lugar. Y lo que generalmente pasa por repetición es que el hijo más adulto o la hija más adulta va a ocupar el lugar de pareja quizás de la madre. Esto lo vemos muy a menudo, esta frase de tuve que crecer de golpe o que los hijos empiecen a madurar. Pero eso lo hacemos automáticamente, no es que nuestra madre nos pone en ese lugar. Lo hacemos como especie de manada en nuestra familia para poder sobrevivir porque por ahí tenemos hermanos más pequeños que necesitan esa figura más que nosotros. Básicamente cuando falta el padre, nuestro inconsciente va a tomar una decisión. O lo suelto, o suelto esta necesidad de necesitar el padre y voy a encontrar el padre a través de otros ejemplos. Puede ser un abuelo, puede ser mi propia madre que me enseñe a ser proveedora, a confiar en mí. Porque esto no va simplemente en algo sexual. Total, puede ser un abuelo. Madre es haciendo un noble trabajo. Exactamente. O me quedo en la víctima. Pero esto me lo va a enseñar mi madre o los ejemplos que tengo en mi casa. Porque si mi madre tiende a ser víctima, me está enseñando a mí que yo me quede anclada en esa falta. Y no que la suelte y que diga, bueno, es lo que me tocó y voy a crecer con esto que tengo. Es decir, entonces se queda la persona ahí en esa actitud infantil que después se va a representar en el trabajo y en la pareja. ¿De qué manera? Con el pedir esto de no me siento reconocida, no me siento amada, no me siento elegida. Esta falta de mi padre, porque el padre es el que me da ese reconocimiento que después se refleja en lo laboral y en el amor. En sentir que soy útil para el otro y necesaria para el otro. Esa seguridad. El rol del padre, claro, nos da esa autoconfianza y el autoestima viene de esta parte de soltar el aspecto infantil y tomar el grande. Por eso la palabra soltar significa atar al sol, atarme a mi padre, a un símbolo arquetípico que me lleva a madurar. Nati, hablabas al principio de esto de antes, que el hombre era el que traía la comida a la casa, el dinero, que la mamá se quedaba en casa cuidando a los chicos. Y hoy en día estamos viendo que ya eso no está pasando tanto. Que la mujer está muy empoderada, que también sale a trabajar, que cumple por ahí las mismas horas que cumple el hombre. ¿Y cómo pensás que eso puede llegar a dificultar en la crianza de los chicos? O sea, ¿cómo lo podemos manejar a eso? Porque está bien, digo, la mujer está bien que trabaje y que se haga valer por sí misma. Romper paradigmas. Todo depende, todo depende desde dónde lo hacemos. Si yo, por ejemplo, lo hago desde el dolor, porque no me quedó otra, porque tengo mis hijos y no hay un padre presente. Y lo hago desde ese dolor, desde esa angustia de haber fracasado, porque quizás yo quería tener una familia, quería tener una pareja y no funcionó. Y lo hago sin haber gestionado esa herida. Quizás voy a hacer ese rol, pero desde este lugar de dolor, de decir yo me tengo que hacer cargo, desde esa queja. Y le voy a enseñar a mis hijos que en realidad ser mujer no está bueno, porque la mujer es la que se tiene que hacer cargo de todo. Entonces, muchas veces ocurre que terminamos desvalorizando el patrón femenino, porque la mujer tiene que masculinizarse para hacerse cargo de algo que no quiere, pero que le toca hacer. Entonces, siempre es esto de equilibrar. Ahora las mujeres también son proveedoras, pero en esa parte de maduración, del arquetipo femenino, de hacerse cargo de sí misma y ser autónoma, que no castre a la figura masculina. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Las mujeres se quedan solas. Entonces van a encontrar hombres que no quieren formar una pareja y entonces se van a quejar después, porque al final nadie quiere hacerse cargo, nadie quiere estar conmigo. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene un espacio vacío para que un hombre aparezca. Es decir, tiene todo. Trabaja, hace todo sola, es independiente, toma decisiones. Pero está bueno eso en cierto punto, no digo, para la mujer. Sí, para una mujer que no quiere formar una pareja, porque la pareja es pérdida. Si yo quiero formar una pareja, yo tengo que dejar un espacio vacío. No porque yo no me pueda dar eso. Yo dejo ese espacio para que el otro sea junto a mí. Porque la función de la pareja es apoyarse en algo. Si no hay nada en que nos podemos apoyar, ¿para qué estamos juntos? Simplemente por un deseo. El deseo sexual o el deseo de compartir, pero no el deseo de generar un proyecto juntos. Por eso es tan importante entender el equilibrio de ser autónomos en pareja y no independientes. ¿Por qué pasa esto? Hay muchos que son independientes dentro de la pareja, pero sin embargo hacen esta función de estar unidos. Y otras veces en esta independencia hay separación y entonces nadie puede comprometerse con el otro porque siente que el otro no lo necesita. Esta cosa de ¿para qué estamos juntos? Nati, vos recién decías que los niños de chiquitos son como esponjas que absorben toda la información, incluso del vientre de la madre, el estrés y demás. ¿Uno quizás las personas repiten patrones o cumplen metas o ideas de los padres inconscientemente? ¿Arrastran eso? Sí. El hijo, los hijos somos los secretos de nuestros padres y los secretos de nuestros ancestros. O sea, lo que se intenta tapar va a saltar o a través de un síntoma o a través de la repetición de una historia. Y esto lo podemos descubrir cuando la persona, no importa lo que haga, trata de lograr, por ejemplo, tener ese trabajo y poder ser famoso en su profesión, poder ganar dinero. Y no importa lo que haga, invierte en publicidad y le va mal, hace sociedad y le va mal. Y siempre se le traban las cosas. Esta frase que escuchamos mucho de ese, me traba todo. ¿Qué tengo? ¿Ugualito? ¿Tengo una maldición? En realidad no. Tiene que ver con una programación inconsciente que se está repitiendo algo que quizás es un secreto en lo familiar. Esto pasa mucho con los artistas. Los artistas dentro de la familia vienen a cumplir un proyecto de representar a todos los del clan que quizás quisieron tener un trabajo que les gustara y que no se animaron. Muchas veces por hacerse cargo de una familia, porque no los dejaron. Entonces el artista siempre viene a representar la desvalorización en el trabajo que muchas veces vivieron nuestros padres o nuestros abuelos. Bueno, Nati, tenemos que ir cerrando, pero me gusta quedarme con este concepto que mencionaste, lo de soltar, lo de sanar quizás para avanzar en la vida, para que nos vaya bien en nuestro laburo, en nuestras relaciones, que es lo más bonito de este mensaje. Por más de que papá esté presente, tengamos una mala relación o quizás no esté, sanar para poder destrabarnos y seguir avanzando con nuestros proyectos y todos los que nos propongamos. Te agradecemos muchísimo, Nati, te mandamos un besote. Gracias. Muchas gracias por la invitación.